Hola a todos, yo soy Vanessa, creadora de Dulce Ratos Libres y si esta es la primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a suscribirte a mi canal pinchando en el botón suscribirme que aparece justo debajo de este vídeo y si me ves desde Facebook te invito a seguir mi página Hoy vengo con este vídeo que es un unboxing de productos que me han mandado desde la tienda Temu Seguro que muchas ya conocéis esta tienda, de hecho yo soy usuaria habitual y compro muchas veces aquí muchos materiales para las clases, que ya sabéis que doy clases de crochet y bueno, seguro que tú que me estás viendo también has comprado alguna vez y si no, este vídeo es para ti, porque quiero decirte las ventajas que vas a poder encontrar si te decides a comprar por primera vez en la tienda Temu Yo te lo recomiendo, por lo menos que pruebes tu primera experiencia, que la tengas y ya veas si te gusta o no Yo estoy encantadísima con esta tienda, ya os digo, soy clienta habitual hago muchísimos pedidos a Temu y la verdad es que a mí me encantan los productos son de muy buena calidad y lo mejor de todo es que tienen un precio muy pero que muy competitivo Así que, si eres nueva usuaria, te voy a hablar un poco de las ventajas que tiene Temu Yo sé que seguro que si tú eres usuaria habitual ya las conoces pero por si alguna no la sabes, no la conoces y no lo sabías pues os las voy a decir aquí para que las tengáis todas en cuenta Lo primero es que sepáis que tenéis envíos gratis en todos los pedidos y muy importante, devolución gratis hasta 90 días después de realizar vuestro pedido en el caso de que no estéis contentas con el producto Pocas tiendas tienen este servicio de devolución estas tiendas low cost, por llamarlas de alguna manera así que en Temu lo podéis aprovechar esta ventaja También si se retrasa la entrega del pedido te compensan con 5 euros por entrega tardía Otra ventaja que vais a encontrar en Temu es esta y la verdad es que está genial porque así sabes que tu pedido no va a retrasarse más de lo deseado Y luego, en cuanto a los precios si compras algo y su precio baja en 30 días puedes solicitar un reembolso parcial Así que genial, nos van a garantizar un precio súper competitivo y una entrega rápida y si no estamos contentas con el producto pues lo podemos devolver sin ningún compromiso y sin ningún problema Ahora os voy a enseñar cómo podéis descargar la aplicación de Temu Os voy a dejar el enlace en la caja de información para que lo podáis acceder directamente desde ahí Os descargáis la aplicación tal como os voy a explicar a continuación Y lo mejor de todo es que si eres una nueva usuaria vas a poder disfrutar de un pack de descuentos que sumarán 100€ La verdad es que es un pack de bienvenida genial Vas a poder aprovechar esos descuentos Así que vas a conseguir un montón de productos gratis utilizando el código que te voy a poner por aquí en pantalla que también te voy a dejar tanto en la caja de información del vídeo como en el primer comentario fijado de los comentarios del vídeo Así que utiliza este código que te pongo a continuación Ahora os explicaré a continuación cómo tenéis que buscarlo si eres una nueva usuaria de Temu Simplemente tenéis que poner en el buscador de MN en minúsculas 3869 Así que vamos allá y vamos a ver cómo descargar esta aplicación y aprovecharnos de todas estas ventajas y sobre todo de los 100€ de descuento que nos va a dar Temu por ser nuevas usuarias de su aplicación Una vez pinches en el enlace aparecerá el pack de cupones valorado en 100€ y también alguno de los productos que te voy a enseñar en este vídeo A continuación pinchamos en Obténlo en la aplicación y directamente nos aparece para instalarla Una vez instalada ya la podemos abrir Por último para disfrutar de este pack de cupones valorado en 100€ tenemos que pinchar en Reclama ahora Ahora pinchamos en el icono que aparece abajo y pone Tú Y nos registramos poniendo nuestro correo electrónico y una contraseña Para encontrar de nuevo nuestros cupones o saber en qué estado se encuentran simplemente ponemos en el buscador de MN en minúsculas 3869 Y empezamos con los productos Ya os adelanto que os voy a enseñar un montón de productos de manualidades De cualquier tipo vais a ver muy variados pero sobre todo vais a ver cosas para tejer Ya sabéis que mi contenido se centra en el tejido de ganchillo Así que vais a ver que casi todo lo que he cogido es relacionado con esa temática Pero también van a ver de otras temáticas de manualidades en general El primer producto que os enseño es esta caja de mil piezas Tanto de ojos como los tapones de seguridad Que seguro que habéis utilizado alguna vez si habéis hecho amigurumis Son los taponcitos de seguridad para estos ojos Y la verdad es que vi que venían un montón de tamaños diferentes Y además organizados en esta caja Así que vienen súper bien para transportar Por ejemplo, yo los voy a utilizar para la clase Para que así tengamos allí en clase un montón de ojos de diferentes tamaños Como por ejemplo este que es súper pequeñito Como lo veis ahí, muy pero que muy pequeño Y vienen de muchísimos tamaños hasta este tamaño tan grande Como este de aquí que estáis viendo Como veis hay una diferencia muy grande de uno a otro Y en medio tenemos un montón de tamaños diferentes Voy a dejar por aquí capturas de pantalla Para que podáis ver el precio de estos productos Y también los enlaces a cada uno de ellos en la caja de información Aparte de ojos que tenemos un montón Todos estos son ojos Toda esta parte de aquí También tenemos naricitas para nuestros muñecos Por ejemplo, esta que tiene forma ovalada O incluso la podemos poner también como ojo A ver si consigo que enfoque También puede ser un ojo ovalado O una nariz Luego tenemos ya este Que es más en forma de hocico Ahí no creo que lo podáis apreciar Pero tiene una forma de hocico totalmente realista Que también me va a venir muy bien Esta ya tiene un poquito más de forma triangular Es una naricita triangular Y esta que también es triangular Pero un poquito más grande Así que como veis es una caja muy variada Aquí lo tenemos todo súper organizado Y lo vamos a poder transportar A donde queramos O incluso pues en un cajón Que nos va a quedar perfectamente guardado El siguiente producto que me cogí Fueron estas chapitas De oro viejo De color oro viejo A ver si las podéis ver Porque no sé si se va a ver Lo que está inscrito Ahí creo que igual lo podéis apreciar Ahí pone handmade Y bueno Me parece ideal esto Porque como veis Lleva aquí como unas patitas Ahí lo veis Y aquí lleva unas chapas metálicas Para que podamos ponerla por detrás Y así poder enganchar Este letrerito de metal Lo podemos poner en nuestros jerseys tejidos En nuestras cositas de costura Que hemos cosido Así que me pareció ideal Lo tenéis en más colores Creo que está en plata En oro Si no recuerdo mal Ya sabéis que os pongo por aquí La captura Para que lo podáis ver Y bueno El precio estaba genial Y tenéis aquí 10 unidades Que vais a poder utilizar Para 10 proyectos Y bueno Me parece una idea súper chula Para poder reseñar Que nuestros productos Están hechos a mano Ahora os enseño otro material Que no tiene nada que ver Con el tejido Y son estos dos rollos de vinilo ¿Vale? Es vinilo que se utiliza Para poner por ejemplo En tazas Botellas Libretas No sé En cualquier zona O superficie lisa Vais a poder utilizar Este tipo de vinilo No es vinilo textil Ya os digo Que es para otro tipo de objetos No requiere calor Para ser aplicado Eso sí Yo creo que vais a requerir De una máquina de corte Para que pueda cortaros El vinilo El diseño Que vosotras queráis Bueno Yo he cogido Estos dos Que me han gustado Que es el de color Oro brillante Y también El de oro rosa Brillante Como veis Son bastante grandes Miden de ancho 30,5 cm Y la verdad Es que tiene Una buena cantidad Este rollo Porque esto Cunde muchísimo Así que vamos a poder Utilizarlo Para un montón De cositas Que podamos decorar Con este vinilo Así que El precio Lo vais a ver por aquí También Ya os estaré Dejando pantallazos Y no recuerdo Si había más colores Eso sí que no me acuerdo O eran individuales Los productos Así que Eso ya lo veis Aquí en la pantalla Conforme vaya apareciendo Así que aquí Tengo un montón De vinilo Para utilizar En diferentes objetos Que quiera decorar Ahora sí Volvemos A la temática Tejido Y me cogí Estos marcadores Es para Tejer con dos agujas Como veis Va un montón Aquí creo que pone La cantidad Vale Van 100 gramos Y son De 10 milímetros Como veis Aquí tenemos Un montón Estas cositas Siempre son necesarias Y útiles Siempre se pierden Nuestros marcadores Y como veis Van de colores Super variados Esto sí que recuerdo Que tenía Diferentes tamaños Así que fijaros bien A la hora de elegir Cual queréis Porque podéis elegir El tamaño Del arito Que os va a llegar Así que como veis Son colores Super super variados Es un plástico Agradable De tocar No parece que se vaya A enganchar con la lana Ni nada así Y bueno Ya os digo Esto es siempre Muy pero que muy útil Y este tipo de cositas Son las que vais a poder Encontrar en Temu Cualquier cosa que imaginéis Que vais a poder Necesitar Para hacer Vuestras manualidades Seguro que lo vais a encontrar En esta tienda Ahora os enseño Otro producto La verdad es que me hacía Muchísima ilusión Tener este material Esta herramienta Realmente es una herramienta Porque no tenía Nada parecido A esto Así que como vi Que estaba Super económico También me lo cogí Y la verdad es que Está muy gracioso Como viene embalado Porque como veis Son piezas Cortadas Con una máquina láser Y simplemente Tenemos que Quitarlas de aquí Y ya poder Utilizarla Seguro que algunas Ya sabéis De que se trata Esto es un telar Aquí podéis ver Los dientes Para enganchar Los hilos Y luego ya tejer Haciendo un entramado A través de ellos No lo voy a abrir Porque no lo voy a utilizar Ahora mismo Y la verdad es que No quiero que se me rompan Las piezas Ni se me pierdan Pero como veis Aquí van todas Tenéis diferentes cosas La verdad es que Yo no he hecho Nunca nada de esto Tengo que aprender También a hacerlo Y aprovecho Para deciros Que si queréis Que pruebe Algunos de los productos Que os estoy enseñando Para que veáis Cómo funcionan Cómo se pueden utilizar Me lo podéis decir En comentarios Y así Os hago un vídeo Específico De algunos de los productos Que os estoy enseñando Así que Ya sabéis Solamente tenéis Que pedirlo Y yo lo grabaré Así que nada Porque por ejemplo Aquí tenemos Dos rectángulos Que la verdad es que No sé para qué se utilizan Este entiendo que sí Que es para ir pasando De un lado a otro Ya os digo No lo he hecho nunca Este es más grande Aquí tenemos otro más pequeño Este tiene una forma Como de tenedor Este sí que sé Para qué es Es para cuando vas haciendo Aquí vas poniendo Inicialmente Unos hilos De lado a lado Como veis Tenemos dos tamaños De lo que sería Esto Este material Que es Esta herramienta Que es un telar Tenemos este más pequeño Que está aquí Como veis Y este que es Muchísimo más grande Pues bueno Cuando ponemos los hilos De lado a lado Luego ya tenemos que hacer Un entramado Subiendo y bajando Entre esos hilos Y luego este Tenedor Entre comillas Lo que hace Es subir Las hebras Que ya has entrelazado Para que queden Más compactadas Aquí la verdad Es que no se ve Muy bien Pero bueno Aquí se aprecia Como se pondrían Los hilos Como veis Aprovechando Esta dentadura Que tenemos aquí Así se ponen Los hilos Y luego pues bueno Podemos tener Algo así Como esto Que es una especie De tapiz Bueno me parece Súper interesante Tengo muchas ganas De probarlo Y ver Que tal funciona Y bueno De aquí pueden salir Cosas súper bonitas Yo he visto Cosas que se hacen Preciosas Y bueno Me encanta aprender Otro tipo de manualidades Yo es que la verdad Que me encantan Todas las manualidades En general O casi casi todas Así que tengo Muchas ganas De probarlo Y ya os diré Ya iréis viendo Por Instagram Aprovecho para que Deciros que me sigáis En Instagram Os dejo por aquí Mi cuenta Así que Os voy a ir enseñando Cositas por allí Y ya sabéis Si queréis que Os haga alguna Demostración sobre algo Me lo decís en comentarios Y yo lo haré Totalmente encantada El siguiente producto Que os enseño Es un producto Que yo he comprado Un montón de veces De hecho en clase En mis clases de ganchillo Hicimos unos bolsos Así que compré Para cada una De mis alumnas Unas Asas Para el bolso En Temu O sea Es que Y la verdad Es que Todas han venido Perfectamente Eran un poco Diferentes a estas Os voy a decir Por qué Estas llevan aquí Unos agujeros Troquelados Para que puedas Coser el asa Al bolso Y las de ellas Llevaban Una especie De tornillo Una especie De tornillo Que enganchabas Aquí Tenía dos agujeros Y así Ya lo enganchabas Directamente Al bolso La verdad Es que La calidad Es buenísima Y el precio Es que Es espectacular Esto es para Que tengas Un asa De cada color En casa Siempre a mano Porque Además El bolso Que hicimos En clase Era súper fácil Y han hecho Algunas Más de uno Y la verdad Es que este tipo De asas Nos ha venido Genial Bueno Pues son Unas asas De polipiel Yo en mi caso Las he cogido De color camel Vale Luego las podemos Poner así Vale Como veis Le coseríamos Aquí aprovechando Estos agujeros Al bolso Y bueno La verdad Yo estoy súper Encantada con esto Tiene muy Pero que Muy buena calidad No tiene Ninguna Imperfección Y ya os digo Es que he comprado Muchísimas Muchísimas Asas de bolso Y de diferentes Colores Y todas han venido Perfectamente Así que es un producto Que os recomiendo Cien por cien Que lo compréis En el caso De necesitar Asas para bolso El siguiente producto Son unos pigmentos Para resina Os comento Esto a la hora De pedirlo Son dos Packs diferentes Este sería El pack Tipo A Y este es El pack Tipo B Y bueno Lo vi Estaba súper bien De precio Y también Decidí cogérmelo Porque ya sabéis En mi canal Tenéis algunos Tutoriales De resina Podéis buscarlos Y este tipo De pigmento La verdad Es que nunca Lo he utilizado Y según he visto En Temu En la página web Ahí veis Ejemplos De cómo va a quedar El resultado Y el resultado Es que queda Una resina Transparente Pero con El color Y yo la verdad Es que siempre Me ha quedado opaco Todo lo que he hecho De resina Con los pigmentos Que yo suelo utilizar Así que quería Probar esto Porque la verdad Me da muchísima Curiosidad Y aparte Me amplía Un montón El tema De la resina Porque puedo hacer Productos Totalmente nuevos Para mí Así que bueno No os voy a enseñar Todos los colores Porque es que hay Un montón Hay 12 colores En cada una De las bolsitas Como veis Yo me cogí Los dos Los dos Packs El A y el B Y bueno Pues por ejemplo Este lo tenemos Que es el rojo Y bueno Como veis Es un rojo Bastante intenso Pero espero Que quede Como ponía En esa foto Que es Transparente Es lo que me interesa Para probar Ese tipo De pigmentación Este es marrón Aunque aquí se ve Totalmente negro Pero supongo Que luego El resultado Va a ser marrón Y luego Por ejemplo Este que tenemos En verde Pues un verde También bastante Intenso Tengo muchas ganas De probar esto Ahora mismo No tengo mucho tiempo Para hacer nada Ya sabéis Que hace tiempo Que no publico Ningún vídeo Pero poquito a poco Quiero volver a la normalidad Tener un poquito más De rutina Y poder publicaros Más vídeos Si queréis Que probemos Estos pigmentos Pues yo encantada De haceros un vídeo Este por ejemplo Es color fucsia Aquí se ve bastante Berenjena Y bueno Tengo muchísimas ganas De probar estos productos La verdad Para ver Que resultado dan Aquí tenemos Azul Mirad que bonito Que es este azul Y luego ya os digo Si queda De esa manera Que es transparente Bueno Esto va a quedar Espectacular Bueno Pues ya os digo Muchísimas ganas De probarlos Yo me cogí Todos los pigmentos Porque la verdad Me encanta hacer Todo tipo de manualidades Como os he comentado Y la resina Es una cosa Que está muy chula Y cuando la ves terminada Es que dices Buah Me encanta el resultado De hecho En Temu También vais a encontrar Un montón de moldes Para resina Así que es que Tenéis de todo Incluso No sé si venderán También resina Yo no lo he buscado Pero es muy fácil Que también encontréis Allí resina Así que nada Este es otro De los productos Que os enseño Continuamos Con herramientas Para tejer Ahora todo lo que me queda Por enseñaros Ya son herramientas Para tejer Pero son muy chulas Así que quédate Hasta el final del vídeo Porque seguro Que alguna te va a interesar Y vais a ver el precio Que aparece por aquí Bueno Pues esto es Para tejer ¿Cómo funciona esto? Muy fácil Simplemente Vamos a poner Esto por aquí ¿Veis? Yo he cogido Este modelo Que era rojo Me pareció Muy bonito Tiene como una especie De diente de león Y aquí Unas hojas Y luego tienes Esta Esto de aquí ¿Veis? Que tiene una forma De como si fuera Una especie De rosa La verdad es que Es muy bonito Viene así desmontado Pero es muy fácil De montar Vamos a montarlo En un momento Como veis aquí En el centro Tenemos una ranura Que va a encajar Perfectamente Este palito Aquí dentro He cogido un ovillo Para que veáis El funcionamiento Ahora simplemente Deberíamos de meter El ovillo Dentro De esto Mirad Que bien que queda La verdad es que Queda espectacular Y ahora simplemente Vamos a ponerle Esta anilla Que lleva aquí Se la vamos a meter Por el agujero Que veis aquí Que tiene un agujero Todo esto ya viene Incluido en el kit Simplemente Hay que montarlo Como estáis viendo Y por último Tenemos esta asa De polipiel roja Que va a conjunto Con la base Que hemos cogido Que es roja Y aquí lleva Un mosquetón Ahora simplemente Abrimos el mosquetón Y lo enganchamos A la anilla Así como veis Transportaremos Nuestro ovillo Y podemos tejer Tranquilamente En la calle En la foto También aparece Una idea Muy chula Que es Para colgarlo En el coche Y así Cuando estamos Tejiendo en el coche No se nos va A perder Por ahí Nuestro ovillo Que yo la verdad Es que tejo Bastante en el coche Así que me viene Genial Yo lo cogí Pensando en eso Esto como veis Os lo podéis poner En la mano Por ejemplo Si os gusta Tejer Mientras Vais caminando Sé que A lo mejor Parece algo Disparatado Pero hay tejedoras Que lo he visto Que lo hacen Así que la verdad Súper cómodo Lo vas a tener Ahí enganchado En tu muñeca Y bueno Como este mosquetón Es giratorio Pues no se te va A enredar el ovillo Y va a dar vueltas Todo el rato ¿Veis? Va dando vueltas Así que Va a seguir Tu ritmo Tu ovillo Va a seguir El ritmo De tu tejido Así que me pareció Súper chulo Es súper económico Tenéis un montón De modelos Y la verdad Os lo recomiendo Porque me ha gustado Muchísimo Bueno Y aunque no lo queráis Utilizar Para el coche O para andar Yo creo que incluso En casa Os podéis enganchar Esto en algún sitio Y utilizarlo Pues como Un portaovillos Lo siguiente Que os enseño Es este estuchito Que me pareció Estupendo Y chulísimo Y este lo he pensado Que lo voy a sortear En el cal Que estamos realizando En telegram De Que estamos tejiendo Una manta de granis Se llama Cal manta de granis Por si lo queréis buscar Si me acuerdo Os dejaré también El enlace A ese grupo En la caja De información Del vídeo Por si os queréis unir Y bueno Yo cada Diez granis Cada diez semanas Hago un sorteo Entre todas las participantes Allí en el cal Vais a poder encontrar Los requisitos Para formar Parte del sorteo Así que No me voy a enrollar Ahora explicando Todo eso Y bueno Se me ha ocurrido Que cuando lo vi Dije Bueno Este sería ideal Para sortearlo En el siguiente sorteo Así que Vais a ver Lo que lleva Es un estuchito Como veis Super chuli Y lo abrimos Y vais a ver La cantidad De material Y herramientas Que tenéis aquí Para empezar Tenéis Unas tijeras Corta hilos Super bien Aquí con todo Lo que tenéis aquí Ya vais a poder Empezar a tejer Porque tenemos La tijera Corta hilos Luego tenemos Un paquetito Con unos cuantos Marcadores De diferentes colores Además Son de los que me gustan Porque son finitos Y que son blanditos Vamos a probarlos Pero vamos Solamente viéndolos Ya sé que son de esos Vale Como veis Tienen la puntita Muy fina Porque hay algunos Que tienen la punta Bastante gruesa Y luego se queda Un agujero Y luego Son bastante blanditos Para cerrar Sin dificultad Así que Chulísimo Unos cuantos Marcadores Luego tenemos También este tubito Con un montón De agujas De tapicería Que nos va a servir Para rematar Nuestras hebras Mirad Todas las agujas Que aquí tenemos Muchísimas O sea que Genial La verdad Es que lo vi Súper Súper útil Este estuche De agujas Y luego tenemos En esta parte Un montón De agujas De ganchillo La más pequeña Es de 2 milímetros Y la más grande Es de 5,5 Perdón De 6,5 Y en medio Un montón De tamaños más Y luego En esta parte Tenemos agujas Muy pero que muy pequeñas Que son a veces Muy difíciles De encontrar Ya en mi anterior Haul De Temu Que si queréis Os lo dejo Enlazado por aquí Para que le echéis Un vistazo Ahí también vais A ver Que yo cogí Un estuche De agujas Muy finas Que nos puede servir Para ciertos proyectos Y son no fáciles De encontrar Ya os lo digo La más pequeña Es de 0,6 milímetros Y la más grande Es de 1,9 milímetros Bueno Un estuche Estupendo A un precio Inmejorable La verdad Es que no dudé Cogerlo Porque me encantó Y bueno Pensé en mis chicas Del cal Y creo que les va a gustar Mucho Este premio Que van a poder recibir Una de ellas Así que nada Decidme en comentarios Que os parece Además Luego lo tenéis aquí Todo en vuestro estuche Y lo podéis transportar Donde queráis Así que Genial La verdad Me encanta Un montón Este Este producto Y herramientas Que me he cogido El siguiente producto Es este De verdad Os prometo Que he cogido Un montón De estas herramientas Que vais a ver Ahora mismo También Para mis alumnas De clase Algunas de ellas Están en este cal De manta de granis Y hemos cogido Para todas Este bloqueador De granis Os enseño Como viene No es muy grande Pero vais a ver Que completo viene La verdad Es de muy Pero que muy Buena calidad Os lo prometo Porque yo he comprado Un montón De estos Y por ahora Ninguna me ha dicho Que tenga ningún fallo Ni que esté Descontenta Con este producto Y la verdad Es que está Genial Para bloquear Los granis Y vais a ver También Lo que tiene aquí Me encantó La verdad Yo ya tengo Un bloqueador Pero Se me queda Un poco ya corto Porque hay veces Que como hacemos Muchos granis Como que necesitamos Más Así que He querido Cogerme también Este Para tenerlo Doble El otro Que yo tengo Es un poco Más grande Que este Pero mirad Este es suficiente Para bloquear Un granis Y bueno La madera Es súper suave Os lo puedo asegurar No tiene astillas Está genial Y bueno Los agujeros También parecen Que están muy bien Tenemos ya aquí Incluidas Unas varillas De acero Inoxidable Que son bastante Altas Lo que nos va a ayudar Para poner Bastantes granis A la vez Yo lo que hago Es por ejemplo ¿Veis? Introducir Estas varillas Dentro Del agujero Que yo Vea conveniente Y la verdad Las varillas Están bastante Bien pulidas No hay ninguna Astillita Ni nada así Que se vaya a enganchar Nuestro granis Y como veis Son varillas Bastante altas Lo que nos va a facilitar Que yo ponga Un granis Aquí debajo Le pulverice agua A continuación Pongo otro Dejando un pequeño espacio Y para que se vayan secando Luego Lo pulverizo A continuación Pongo el siguiente Y yo creo que aquí Fácilmente Nos pueden caber 6 o 7 granis Fácilmente Así que está Súper bien Porque así Vamos a poder Utilizarlo Para poner Bastantes granis Y además Tenemos bastantes varillas Que podríamos utilizar Una esquina Como veis Queda bastante fuerte No queda flojo Ni se va a mover Vamos a suponer Que queremos Utilizar esta esquina Muy bien Pues también Vamos a poder utilizar Esta de aquí abajo Eso ya va a depender Del tamaño De vuestro granny Ya sabéis Que tienen Diferentes tamaños Y bueno Pues creo que es Genial Y luego Para terminar Y rematarlo Tenemos Este soporte Para colocar aquí Nuestra tabla Como veis A ver si lo veis ahí Y lo gracioso Es que tiene aquí Para poner Nuestras varillas Ahí guardadas No me digáis Que esto No es ideal Ahí lo veis Os lo enseño Un poquito más De cerca Ahí tengo Mis varillas Mis granis Que se están secando O sea que Genial De verdad Y luego El precio Es Es ya Alucinante Así que Si no tienes Una tabla De estas Yo te recomiendo Que aproveches En el caso De que seas Nueva usuaria Que entres A Temu Te descargues La aplicación Y consigas Este bloqueador De granis 100% Recomendado Yo ya os digo Tengo varios Este No es el primero Y mis alumnas Todas tienen También Casi todas Tienen uno de estos Así que nada Os lo recomiendo 100% Y vamos Con el último Producto Que os enseño De la tienda Temu Me quería coger Este tipo de lana La verdad es que La he visto Varias veces Cuando he realizado Alguna compra Y quería probar A ver Que tal Era la calidad Bueno Como veis No lo he tejido Pero os puedo enseñar Mirad Pone que es Cashmere Y la verdad es que Es súper Súper Suave La verdad No pone aquí Realmente te pone aquí Lo del cashmere Pero realmente No pone tampoco En la etiqueta Los componentes ¿Vale? La composición De esta lana Y bueno Sí que os puedo decir Que tiene 50 gramos Y tampoco nos indica Lo que son Los metros Eso sí Es finita Como podéis ver Bastante finita Pero bueno Parece que tiene Bastante cantidad Así que Espero que me dé Para un jersey O un chaleco Yo creo que sí Que me puede dar Porque ya os digo Se nota que tiene Bastantes metros Lo que sí Que os puedo asegurar Es que es Muy pero que Muy suave Voy a quitar la etiqueta No pone nada Por dentro Y ya os digo Simplemente pone Unas indicaciones A la hora de lavar O planchar Este tipo De lana Y nada Pues simplemente Es eso Que son 50 gramos Es lo que os puedo decir Y nada Van en un kit Estos 6 ovillos El color me parece Espectacular Es un color rosa Pero que tiene Un matizado Por ahí No sé si se acaba De ver En la cámara Tiene como Tonalidades grises Grises oscuras No sé Me parece un color La verdad Que muy bonito Luego este kit Te viene acompañado De estas bobinas Que son un poco Elásticas A ver si lo podéis Ver ahí Y yo pienso Que es para que Lo tejas junto Las dos hebras juntas No sé si esto es nylon Para darle resistencia A lo que es La hebra del casimir No lo sé Tampoco sé Que voy a hacer Con esto Si un chaleco Por si acaso No me llega Pero la verdad Es muy suave Me gusta mucho Lo que es el tacto Y luego también Os enseño Que también venía Con estas bobinitas Pequeñas Como de hilo Es mucho más fino Que estas Que os he enseñado aquí Y bueno Es mucho más elástico Incluso Como veis Se llega a rizar Es que creo que no se ve Porque es demasiado fino Pero bueno Conforme tú lo vas Quitando de aquí A ver Si consigo que enfoque la cámara No lo vais a apreciar Porque es muy finito Pero bueno A ver aquí Ahí Sobre la propia bobina Ahí lo podéis ver Este hilo Se va rizando Conforme lo vas quitando Si alguna sabe Cómo tengo que utilizarlo Si es con el casimir Y esta O esta O las tres hebras juntas Eso la verdad Es que no lo sé Y no sé si eso También será nylon O qué será Pero bueno Solo sé que Cuando estiras Se pone liso Y cuando lo dejas suelto Se riza No sé muy bien Qué es lo que Se tiene que hacer Con esto Lo compré Porque quería probar La calidad Porque la verdad Es que venden lanas También En esta tienda Antemu Y quería probarlo Y la verdad Es que lo que es El ovillito en sí Me ha gustado bastante Solo que la verdad No sé cómo se utiliza Yo entiendo Que tengo que utilizarlo Al menos con esta hebra Esta sí que no sé Es elástica Pero no se riza Entonces yo creo Y tiene además Es que es el color Exacto Al de los ovillos Así que bueno Si alguna me puede Dar indicaciones De que lo haya comprado Alguna vez Y lo haya tejido Pues yo encantada En estos kits Como veis Van 6 ovillos 6 bobinas de estas Y 6 bobinas De las pequeñitas Y bueno Pues hasta aquí El vídeo unboxing De la tienda Temu Recordad Que tenéis En la caja de información El enlace Para descargaros La aplicación Y también El código de descuento Con un pack De cupones Valorados En 100 euros Que puedes utilizar En el caso De que seas Una nueva usuaria De Temu Así que yo te lo recomiendo Que lo pruebes Aprovechando Estos descuentos Que te estoy ofreciendo Y nada Si os ha gustado El vídeo Ya sabéis Que podéis darle Un like Y nos vemos Muy pronto En el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!